Saludos amigos, estamos con Eros Braschini, el quarterback del conjunto de los Oriental Steelers, actuales campeones de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Eros, antes que nada, cuéntanos esta, vamos a decir, primera experiencia luego de tu retiro de la Liga. Bueno, hace dos años más o menos que yo había decidido dar prioridad a mi carrera laboral, entonces no podía cumplir con práctica, decidí hacer un paso para atrás y salir un poco del campo para jugar. Me puse a disposición de la Liga, estoy ayudando a entrenar la selección nacional, etc. Pero este año sentí como un llamado, me hacía demasiada falta y decidí hace como 4 o 5 meses de volver a entrenarme y por suerte me aceptaron, me integré a una nueva familia que son los Oriental Steelers, que me aceptaron a brazo abierto y súper contento de ese esor de hoy. Exacto, ¿por qué los Steelers? Bueno, cuando llegué al país yo había entrado en contacto con el fútbol de aquí, con otro equipo que son los Raiders, pero siempre los Steelers me habían llamado la atención por la disciplina, por la actitud que tenían. No solamente por ser campeones, sino al revés, que eso lo hacía campeones. Entonces ellos pasaron por un periodo un poco complicado porque muchos jugadores se les retiraron, entonces yo vi una oportunidad de integrarme en un equipo que tenía un proyecto muy ambicioso que era mantenerse el equipo mejor de República Dominicana, pero con condiciones diferentes, porque es demasiado sencillo llegar a un equipo que ya es campeón. A mí me llamó la atención poder entrar a un equipo que estaba como en remodelación. Eres un veterano, ¿cómo ha sido ese proceso de tú, vamos a decir, integrarte y ayudar a los nuevos a que se integren con el conjunto, a que adopten la filosofía de un dirigente experimentado y de un equipo que es campeón y que ha sido campeón varias veces? Bueno, lo primero es que es muy sencillo cuando un equipo tiene como base la de los Steelers, que es la disciplina y el respeto. Eso creo que sea la clave de la receta de los Steelers, porque es muy sencillo cuando tú llegas a un lugar que es organizado, acoplarte a la organización. Este año quizá han tenido un poquito más de dificultad para replicarlo, porque había mucho novado, entonces había que enderezarlo de la forma correcta. Yo puse de mi parte lo más que podía, pero sería darme una atribución de más, decir qué por mí, porque hay muchos veteranos que tienen esa filosofía y que la hubiesen impartido, dado a los jugadores, aunque yo no hubiese estado. Eliam, Kevin, jugadores ya reales veteranos de los Steelers. Yo no me considero un novato porque no soy un novato en el fútbol, pero sí me consideraba un novato en el equipo. Me ponía siempre a disposición, pero he tratado de tener un perfil bajo lo más posible. Hoy estoy muy contento que me escogieron para ser uno de los capitanes. Creo que más por manejar un poco la calma, etc., pero como quiera, muy contento. Cuéntanos sobre este primer partido, una victoria 12 por 0 frente a los rivales de la temporada pasada, los Central Crows, y qué entiendes tú que debe ir mejorando el equipo con relación a lo que sigue en la temporada. No, bueno, hoy ha sido la demostración que estamos preparados para ganar, lo que sí, tenemos todavía que rodar muchas cosas, obviamente el primer juego, mucho novato, muchas cosas que mejorar, por ejemplo, yo mismo sincronizarme mejor con Mr. Sieber. Eso va a tomarse un poco de tiempo, pero no habíamos podido hacer scrimmage y mucho juego porque no queríamos lesionarnos cerca de la temporada, entonces no es lo mismo practicar y tirar pasecito o durante un juego, con la presión del juego, afinar ese timing con mi receiver. Para el resto, yo estoy súper contento de todo y tengo que pagar la bebida a mi línea hoy porque prácticamente nunca me toparon, cuando me toparon fue porque yo me fui a correr, así que yo de mi parte no me puedo quedar, la defensa, llegamos con cero puntos en contra de nosotros, entonces tenemos que celebrar eso también. Yo, bueno, súper contento de todo, obviamente todo se puede hacer mejor y la filosofía de nosotros es de excelencia, así que todos podemos hacerlo mejor, pero ya hoy muy satisfecho. Bueno, muchísimas gracias Eros, felicidades por esta primera victoria y nada, desearte suerte en lo que resta de temporada. Gracias, mil gracias, gracias por venir, gracias por apoyarnos, gracias Orlando, que siempre nos acompaña de año en esa aventura y esperamos verlo y que se mantengan con nosotros. Bien, señores, Eros Braschini, el cuadro de paz de los campeones, los Oriental Steelers. ¡Gracias!